Muy buenos días madrugadoras y madrugadores. El día de hoy vamos a recordar la importancia de las habilidades para la vida. Habilidades fundamentales que nos van a ayudar en armonizar nuestras relaciones interpersonales, en mejorar y optimizar nuestro estado de salud son las siguientes. Una comunicación asertiva, un conocimiento de sí mismo, el manejo de nuestras emociones y sentimientos y el manejo de los conflictos en nuestra vida son fundamentales. ¡Bienvenidos a un nuevo capítulo de Madrugadores! El programa del INDER de Medellín y la Secretaría de Salud. Seguimos compartiendo de esta gran unidad deportiva, unidad deportiva Belén-Rincon, un territorio INDER, un territorio hogar para la vida. Prepárense, madrugadores, buena hidratación, ropa cómoda y bueno, busque su espacio en su casa, en la sala, en la alcoba y despierte a su familia para que haga actividad física con nosotros. Vamos a darle la bienvenida a nuestra instructora del INDER, alcaldía de Medellín que nos va a dirigir la sección del día de hoy. Diana Londoño, Dianita, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Cargamos de mucha energía Dianita para participar el día de hoy. ¡Qué bien! Y además nos acompañan los instructores también del INDER de Medellín, Milton, Leyvi y Juan Felipe. Profe, buenos días. Buenos días. Ellos nos van a estar acompañando en la sección del día de hoy para que ustedes también se guíen con nuestra sección. Bueno, profe, ¿qué vamos a realizar el día de hoy para que nuestros madrugadores se preparen en casa y se animen a comenzar el día de la mejor manera? Bueno, Alejo, hoy vamos a trabajar flexibilidad, ¿cierto? Es algo que lo vamos a hacer, que es algo progresivo, que no nos vamos a matar de uno hacerlo, sino que todos los días vamos a sacar un ratito para que le trabajemos. Entonces vamos a empezar con movimientos articulares, nos quedamos quietecitos y empezamos con movimientos articulares. Hacia adentro, movimientos articulares hacia adentro. Eso es. Muy bien. Luego, hacia afuera, vamos a hacerlo hacia afuera. Eso es. Muy bien. Vamos con las manos abiertas, abiertas. Van a ver cómo se va moviendo todo, todos sus huesitos van trackeando. Esa es la idea de que nos quite la pereza. Esa es la pereza, nos quite la pereza después de haber dormido ocho horas en la noche y levantarnos a hacer actividad física. Exactamente. Hacia adentro, vamos a hacerlo hacia adentro. Muy bien. Muy bien. Eso es. Excelente. Vamos a cambiar, vamos con el pie derecho adelante. Vale, profe. Exactamente. Y vamos a hacer círculos hacia adentro. Ojo con ese centro de gravedad que nos vayamos a caer. Apretamos el botoncito del abdomen para mantener el equilibrio. Muy bien. Para que no nos caigamos hay que hacerle fuerza al abdomen. Muy bien, profe. Vamos a cambiar hacia afuera. El mismo. Eso es. Excelente. Cambiamos el otro pie. Vamos, cambio. Apretamos el abdomen para que no nos caigamos y lo hacemos hacia adelante. Hacia adentro. Eso. Muy bien. Luego hacia afuera. Recuerden que estos movimientos los pueden hacer en la casa, en el gimnasio, a la hora de empezar, a la hora de terminar, antes, durante y después del ejercicio, es muy importante. Y que lo pueden tomar conmigo como pausa activa durante su jornada de trabajo. Si tienen jornadas de trabajo muy largas que ahora salen y se van a trabajar, muy importante que esto también lo pueden utilizar para que vamos mejorando la flexibilidad cada día. Claro que sí, profe. Listo. Vamos a cambiar. Bien. Excelente. Vamos con la caderita al lado. Vamos moviendo la cadera al lado. Eso es. Muy bien. Vamos a llevarlo atrás. Llévelo atrás. Excelente. Cambio. Eso es. Vamos a hacer movimientos de la peli. Adelante y atrás. Muy importante. Solo la peli. Semiflexionada la rodilla. Ahí estamos trabajando todas las cervicales. Ahí estamos trabajando todas las cervicales. La flexibilidad de las cervicales es muy importante. Eso es. Muy bien. Vamos al lado. 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 Excelente. Suavecito, suavecito, suavecito. Suavecito, suavecito. Eso. Nos vamos abriendo un poquito. Nos abrimos. Puede ser al ancho de la colchoneta. Eso es. Nos quedamos así. Vamos con esta mano acá y la otra va a pasar por encima. Lo más que pueda. Recuerde, no es meterle fuerza. Eso está donde pueda. Día a día se va a ir mejorando el ángulo del movimiento. Cambio. Eso es. No hombros hacia adelante ni hacia atrás, sino recto. Recto. Espalda recta. No nos vamos a ir así, ni atrás, sino recto. Eso es. Cambio. Así como estamos, levantamos la cola y vamos a avanzar hacia adelante con los brazos. Eso es. Muy importante que respiremos a lejos. En cuatro. Inhalo en cuatro. Exhalo en cuatro. Inhalo. Exhalo en cuatro. Inhalo. Exhalo en cuatro y vuelve. Vuelve. Muy bien. Vamos a la colchoneta. Vale, profe. Y antes de que vamos a la colchoneta, ustedes se pueden ubicar en su casa con una sábana, con la cobija o en la misma cama pueden trabajar para que hagan la actividad con nosotros de flexibilidad. 369-90-00 en la línea que te conecta con la actividad física. El Mundo Binder, Alcaldía de Medellín, un hogar para la vida. Vamos a cruzar los pies. Vamos a cruzar. El pie derecho lo vamos a poner por debajo y el pie izquierdo va encima del otro. ¡Guau, guau! Vamos a empezar ya con lo complicado. ¿Cómo sabemos que estamos bien? Porque el talón del pie que está por debajo nos está tocando casi la colita. Y el pie del talón que está por encima está en la rodilla. ¿Qué pasó, Alejo? Vamos a ver. Vamos. ¡Ah, no! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muy bien, muy bien! ¡A ver, lo veo! ¡Ah, no! Estamos muy bien. Así como estamos, vamos a girar. Y los sostienes. Recuerden que vamos a hacerlo en cuatro. Inhalo cuatro, exhalo cuatro. ¿Listo? Inhalo. Uno. Dos, tres y exhalo cuatro. Realiza, me diste hoy en el... Cambio. Inhalo cuatro. Eso es. ¡Ah, no, Alejo! Vamos a estirar. Vamos a abrir las piernas. Este sí. Mira, este es muy importante. Si te da con la rodilla semiflexionada, lo hacemos con rodilla semiflexionada. Ok, bro. Pero si tú eres muy elástico y te da para que lo hagamos con rodilla extendida, súper bien. Listo. Vamos. La mano derecha sobre el piso, colchoneta, cobija, lo que tengamos en la casa y cruzamos. La idea es que esta mano toque el dedo del piecito. ¿Cierto? Muy bien. Respira. En cuatro. Exhala en cuatro. Mucha flexibilidad tenemos acá. No, 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 no. Vamos súper bien. Vean los compañeros. Excelente. Cambiamos de mano. La izquierda por debajo y la otra por encima. Vamos a tocarnos la puntita del otro pie. Sí puede. Si no puede, no lo haga. Recuerde que es muy importante que no le metamos fuerza porque entonces ya no vamos a hacer algo placentero, sino que va a ser doloroso. Muy bien. ¿Cierto? Muy bien. Madrugadores. www.inder.gov.co en la página de internet para que te comuniques con nosotros y estés atento a toda la oferta de servicios que tenemos para ti. Estamos acá de la unidad deportiva Belén Rincón, que cuenta con escenarios deportivos como vole y playa, canchas sintéticas, unidad para ludoteca, núcleos recreativos y todo lo que tenga que ver relacionado con el deporte y la recreación. El 369-900. La línea Telefónica del Inder, Alcaldía de Medellín. Bueno, Alejo, ¿cómo va? Bien. Vamos bien. Vamos a hacer lo mismo hacia adelante. ¿Listo? Vale. Si lo tienes que hacer con rodilla flexionada, lo haces. Lo importante es que lleguemos. Ok. A medida que usted en su casa lo va haciendo todos los días, va a ir hasta que estira totalmente. Vamos hacia adelante. A tocarnos la punta. Muy bien, Alejo. Mira que sí puede. Aquí se alcanza ahí. Estás muy valiente. Eso es. Respira en cuatro. Muy bien, madrugadores. ¿Cómo la están pasando ustedes allá de sus casas? Seguro que la están pasando sabroso como la pasamos todos los días aquí a Madrugadores por Telemedellín. Recuerda que la mejor manera de comenzar el día es con Madrugadores. El programa del Inder de Medellín y la Secretaría César Salud. Muy bien. Bueno, seguimos. Así como estamos a Alejo, viene más durito ya. ¿Listo? Vamos a cruzar el pie derecho. Nos levantamos un poquito. Nos levantamos. Que el talón quede cerca al glúteo. Mira. Así. Y vamos a mirar hacia el frente. ¿Viste? No te sientas en el pie, sino que el talón quede lo más cercano hacia allá. Ok, listo. Listo. Exactamente. Ya me ha como ven. Muy bien. La rodilla tratemos de que esté mirando hacia nuestro lado derecho. Y vamos a mirar hacia allá. Muy bien. Ah, no, profe. Estamos muy bien. Gíralo. Vamos a girarlo. Ahí estamos haciendo un movimiento de rotación de cadera. Esto es muy bueno para que mejoremos la flexibilidad de las cervicales. Esquiotibial, cuádriceps. Estamos trabajando muchos músculos al tiempo. Vuelve. Vamos a cambiar de pie. Vuelve. La rodillita tratemos de que mire hacia el otro lado. Y nos quedamos. ¿Cómo vamos, Alejo? Yo voy bien. Aquí aprendemos constantemente. Para que nuestros madurales también nos vayan a aprender desde sus casas. Recuerde que es muy importante la respiración. Si respiramos bien, vamos a respirar cada vez más. Inhalo en cuatro. Inhalo. Exhalo en cuatro. Eso. Inhalo en cuatro. Muy bien. No olvides visitarnos en las redes sociales, en Facebook y en Twitter. En Facebook nos encuentres como Inter Medellín y en Twitter como Arroba Inter Medellín en mayúscula sostenida. Ven y disfruta toda la unidad deportiva. De acá, de la unidad deportiva Belén Rincón, donde estamos. Para que vengas y disfrutes de escuelas populares de deporte, núcleo, recreativo, ludotecas. Para que entregas a toda tu familia a participar de manera gratuita con el Inter Alcaldía de Medellín y la Secretaría de Salud. Todos estos programas tienen profesionales idóneos en la parte recreativa, deportiva y de actividad física para que nos guíen de la mejor manera. Muy bien. Listo, volvemos. Volvemos. Muy bien. Alejito, vamos a recostarnos en la colchoneta o en la cobija, lo que ellos tengan en la casa, ¿cierto? Bocada. Ok, vale. O la parte posterior la vamos a poner anterior sobre la colchoneta. Listo. ¿Vamos? Movamos. Vamos bien, vamos bien, profesión o no. Vamos a hacer lo que llaman en yoga gato 1, gato 2, que es abajo. Exacto. Y estiro y estiro y respiro, inhalo, exhalo. Muy bien. Respirar bien por la nariz y estirar el aire por la boca. Muy bien, Alejo. Así es. Luego hacemos el gato 2, que es hacia adentro. Muy bien. Vamos a hacerlo más seguidito. Uno. Eso. Dos. Hacia adentro. Muy bien. Uno. Eso. Dos. Excelente. Muy bien, así comenzamos. Vamos ahora a hacerlo al contrario. Nos vamos a voltear. Ok, profesor. Nos recostamos en la colchoneta. Vamos con rodillas arriba. Rodillas. Los brazos los vamos a colocar, ¿cómo se llama esto? Alejo. Estamos en una cuadrupedia. Exactamente. Las manos extendidas. Vamos a llevar solo la cadera hacia el lado izquierdo. Eso es. Y lo sostiene. Cuatro. Tres. Dos. Cambio. Eso es. Inhalo. Recuerden la respiración. Muy importante. Eso. Vuelve. Centro y al lado. Muy bien. Eso es. Vuelve. Y al lado. Así como estamos, ahora vamos a estirar. Vamos a dejar uno sobre la colchoneta y el otro lo estiramos arriba, lejos. Eso es. Muy bien. Y vamos a hacer movimientos articulares hacia adentro. Lo más estirado posible, hasta donde pueda. Cuatro. Tres. Tres. Y hacia afuera. Cuatro. Tres. Dos. Y siente la fuercita. Completamente. Listo. Muy bien. Vamos a cambiar de pie. Arriba. Y hacia adentro. Cuatro. Tres. Dos. Cambio. Eso. Muy bien. Vamos hacia abajo y ahora lo vamos a levantar los dos juntos. Exactamente. Vamos a tratar de sostener. Hay cuatro segunditos. Cuatro. Tres. Dos. Y abajo. Muy bien. Vamos arriba. Muy bien, profe. ¿Cómo vamos? Vamos muy bien. Seguro que nuestros madrugadores en casa también se la están disfrutando. Deben estar. Una manera fácil y sencilla de hacer actividad física desde la casa. Exactamente. Ahora vamos a lejos. Juntamos los pies. Aquí a la altura de la pelvis. Listo. Vamos a ir hacia abajo lo más que pueda. Vamos a tratar de tocarnos con la frente o con la nariz. La punta de los pies ni son capaces. Eso es un reto. Eso es un reto para todos nosotros. Lo van a hacer como puedan. Ahí estamos inspirando. Y marcha todo el isquiotibial. ¿Sí lo sientes? Completamente. Muy importante. Van a ver en casa que cada día va a ser más progresivo. La idea es que constantemente se esté realizando. Que lo hagamos todos los días. Si quiere una vez, es cita al día. Vamos a... Como teníamos la rodilla ahorita, ahora el piecito. Vamos a hacer como una L. Ok. Como una L en el puesto. Vamos hacia allá. Exactamente. Como abrazando el pie. Si tiene que flexionar un poquito la rodilla no importa. Pero si lo puede hacer es totalmente extendido. Súpera. Respira. Exactamente. Muy importante respirar. Vamos a cambiar. Y ahora hacia adelante. Eso. Respira. Siempre respira. Muy bien. Muy importante. Vuelve. Vamos a levantarnos un momentico. Otra vez. Vale, profe. Eso es. Vamos a ir hacia adelante. Recuerde que es muy importante que la rodilla... No sobrepasen la punta del pie. Exactamente. Porque nos vamos a dañar los ligamentos. ¿Sí o no? Vamos con manos al frente. Arriba. Al frente. Y arriba. Cuando hagamos esto de arriba y al frente y a lejos. Respiremos. Listo. Inhalo. Muy bien. Exhalo. Ahí se va sintiendo, ¿cierto? Inhalo. Exhalo. Vamos a cambiar de piecito. Vale, profe. Muy bien. Vamos muy bien. ¿Cómo vamos? Excelente. Recuerde lo de la rodilla es muy importante. Inhalo. Eso es. Exhalo. Inhalo. Muy bien. Exhalo. Otra vez. Inhalo. Exhalo. Vamos a hacerlo hacia el lado. Lo mismo. Que la rodilla no pase. Vamos a mirar hacia allá. Bueno, madrugadores, no se olviden que estamos en un territorio índere. Un territorio. Inhalo. Alcaldía de Medellín. Estamos aquí desde la unidad deportiva. Belén Rincón. Unidad deportiva que cuenta con juegos de playa. Cancha sintética, ludoteca, núcleo recreativo, escuelas populares del deporte para que vengan a disfrutar totalmente gratis con su familia. Y cambiamos de lado. Inhalo. Arriba. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Muy bien. Así como estamos, nos quedamos abajito a lejos, vamos cerrando suavecito los pies. Eso es. Y vamos a bajar lo que más podamos hacerlo con los pies derechos, ¿cierto? Vale, pero. Vamos. Hasta donde pueda. Pero para este tipo de ejercicios no hay ninguna restricción a la hora de realizarlo. Es por eso se dice que cada uno lo hace a su capacidad, ¿cierto? Es recomendable para los problemas, para los que tienen problemas en la cadera, hernias discales y eso, que no hagan estos movimientos. Pues, porque pueden ser contraindicados. Ojo con madrugadores, a seguir buenas estas recomendaciones. Vamos con las manos atrás. ¿Cierto? Muy bien. Vamos vértebra por vértebra hacia arriba. Eso. Excelente. Muy bien. Así vamos a girar. Gira. Eso es una rotación. De cadera. Estos son los que no son recomendables para las personas que sufren de columna y ese tipo de cosas, ¿cierto? Cambio. Eso. Muy bien, Alejo. Vamos con rodilla arriba. Arriba rodilla porque debajo no la tomamos. Muy importante. Esta manito que nos queda suelta y que nos puede ayudar con el equilibrio para los que en la casa no podemos ya. Ok, no. Con esta mano que estamos haciendo equilibrio, la llevamos atrás y cambiamos con la otra. Ahí van a tratar de estirar lo que más pueda el cuadriceps. Esto es buenísimo para estirar el cuadriceps más después de hacer fuerza en el gimnasio o ese tipo de cosas. Muy bien. Cambio. Vamos a llevar el otro hacia arriba. Eso. Muy bien. Cambio. Eso. Excelente. Muy bien. Abajo. Vamos a hacer el ultimito. Vale, profe. Muy bien. Vamos a abrir lo que más podamos, ¿cierto? Lo que más puedan sin hacerle fuerza al músculo porque no estamos haciendo trabajo de fuerza sino flexibilidad. Muy bien, profe. Vamos a llevar esta mano y la otra vamos a llevarla por encima. Recuerde, siempre recto. La cabeza tiene que estar recta siempre al cuerpo. No vamos a hacer eso ni hacia adelante ni hacia atrás porque pueden haber lesiones. Vale. Vamos a tocarnos el tobillo. Exactamente. Respira. Muy importante respirar. Cambio. Eso. Muy bien. Recuerde respirar, muy importante. Vamos a cerrar suavecito. Este es más complicadito, ya vamos a terminar. Vamos a montar el pie. Ah, ¿qué falta más? Un poquito y ya. Vale, no me vale. Vamos, sobre el pie, contrario, abajo. Listo. Pues tiro. Ay, ay, ay. Ay, 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 que me caigo. Cambio. Un equilibrio. Cambio. Qué bien, qué bien, qué bien. Qué bien, qué bien. Ah, recuerde, para eso es muy importante fortalecer el abdomen o contraerlo un poquito cuando estamos... Apretemos el botoncito. Exactamente. Apreta el botoncito y verás que ahí sí tenemos más equilibrio. Vamos. Arriba. Muy bien, madrugadores. Esto es Medellín de Movimiento Grupo, este estilo de vida saludable, el programa del interno de Medellín y la Secretaría de Salud. Así que con alegría, con entusiasmo y con calidad de vida, estamos dándole un estímulo diferente a nuestro día a día. Muy bien, eso es. Vamos a ir al lado. Al lado. Muy bien, grupo. Bueno, madrugadores, hemos llegado al final del capítulo de hoy de actividad física con madrugadores, el programa del interno de Medellín y la Secretaría de Salud. Profe, muchísimas gracias. Mucho gusto, Alejo. Chévere la clase del día de hoy, aprendimos algo nuevo, algo chévere para que ustedes también desde sus trabajos, desde su lugar de estudio también lo hagan, para que mantengan una calidad de vida bastante, bastante agradable. Recuerda visitar al médico regularmente para que se examine completamente y así de esta manera podamos mantener un estilo de vida saludable. Entonces, Lady, Milton, Juan Felipe, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Y a ustedes, madrugadores, Dios me los bendiga. Los espero en un próximo capítulo cargado de mucha más energía, con risas y con alegría para que lo disfrutemos. Soy Alejandro Bedoya y los espero en un próximo capítulo. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Madrugador, madrugadora, tú puedes hacer parte de la estrategia mundial de la Organización Mundial de la Salud para la práctica de habilidades para la vida. Solo es que practiques todo el tiempo una comunicación asertiva, unas relaciones interpersonales, un manejo de emociones, sentimientos y esto será fundamental para que tengas un mejor estilo de vida saludable y para que tu entorno sea mucho más agradable. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!